Yo pienso que es un buen ejercicio para que la gente de la subregión del Mandelana Medio adquiera tener todas estas bases y así poder participar activamente de los diferentes procesos que se llevan no solamente a nivel municipal, departamental y nacional, sino en todas las instancias que podamos. Es de ahí como hoy estamos aquí con los compañeros de la Gobernación, de la Secretaría de Participación Ciudadana y Desarrollo Social, brindando toda esa asesoría con todos los mecanismos que existen, como es el cabildo abierto, la consulta popular, la revocatoria del mandato, el plebiscito y todos aquellos mecanismos que existen y que la comunidad conoce muy poquito. Según Wallis Giraldo, Secretaria de Salud Municipal, estos encuentros subregionales son muy importantes, pues es mediante ellos que se logra articular a los líderes y capacitarlos sobre temas muy relevantes. Participación Ciudadana ha estado constantemente viniendo al municipio, enseñándole a las Juntas de Acción Comunal cuáles son sus herramientas, porque muchas veces las Juntas desconocen cuáles son las herramientas que ellos pueden utilizar o cuál es su radio de acción para poder intervenir. Y hoy Participación Ciudadana se los muestra y aclaran todas las dudas que ellos tienen frente al tema. Lucely Madrigal, presidente de Azucomunal, se refirió sobre la primera jornada del encuentro. En el momento lo que llevamos pues en la mañana, en el momento vamos en la presentación, es un encuentro donde, con participación ciudadana, donde nos está dando a conocer la norma que nos compete con Preplo lo que es la 743 y todos los artículos, con qué fin, con el fin de que nosotros tengamos conocimiento de ella y, como he dicho, no nos dejemos engañar. Entonces ha sido todo un éxito y esperamos pues aprender bastante y aprovechar pues el conocimiento de los demás compañeros que tenemos en el momento. Acá estamos con, por ahí vi el presidente de la Azucomunal de Maceo, Caracolí, y también tenemos compañeros de Puerto Anare y Yondó, entonces esos espacios que hay que aprovechar.